¿Qué tal? Muy buenas noches amigos de La Burbuja, amigos de Periodista Digital. Bueno, el 9 de enero comienza la semana post-navidades. Ya nos olvidamos de su majestad en los reyes magos, del niño Jesús no hay que olvidarse nunca, pero sí que de esas fechas navideñas en las que hay que comenzar la dieta y comienzan las rebajas de enero, que diría Sabina, qué gran canción, ¿verdad? Bueno, pues hay que ponerse manos a la obra y no olvidar el presente que estamos viviendo. Algunos se llenan la boca y se llenan también todas las portadas de los periódicos con la palabra golpe, golpe de Estado. Y se van a Brasil, acuden a Brasil para intentar contarnos que allí ha sucedido un golpe tremendo. Bueno, pues vamos a dejarnos de mirar tan lejos lo que sucede en otros países y vamos a fijarnos aquí, en casa. Porque en casa la están liando, pero bien. Hoy ya sé que es un tema que pasa de soslayo y que muchas veces no interesa realmente, porque de eso no se come. Pero sí que es importante incidir en la idea de que hoy somos un poquito menos libres con la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Abordaremos este y otros temas en la burbuja de hoy, porque es importante que no perdamos de vista el proceso y el plan Sánchez para conseguir revertir la democracia que hasta ahora, podíamos decir, que más o menos estábamos disfrutando. Ojo a esta cuestión, porque la abordaremos. También, ya les digo, hablaremos de la cuestión de Brasil, qué es lo que ha pasado exactamente. Y sobre todo criticaremos la hipocresía de cierta izquierda política que ahora se lleva las manos a la cabeza, se rasga las vestiduras cuando ellos han practicado las mismas acciones, incluso mucho peores, que las que han sucedido en Brasil. La doble vara de medir de la izquierda no la vamos a permitir, porque llevamos muchos años cediendo. Llevamos muchos años en los que ellos han marcado la agenda y ellos han dicho lo que está mal y lo que está bien. Bueno, pues hoy repasaremos, tiraremos de hemeroteca para ver lo que realmente es la verdad y sobre todo cómo la izquierda está intentando manipular para desviar la atención y que todos nos centremos en Brasil. Golpe, hablan algunos. Para golpe, el que se ha dado alguno en la cabeza. Ese sí que es un buen golpe que nos hace estar alerta y muy pendientes de lo que nos cuentan. Hablaremos también de víctimas, víctimas del terrorismo. Cada lunes tendremos a Javier Igartua, víctima del terrorismo, nieto de Javier Ibarra, que hoy nos hablará de esa macromanifestación de 20.000 personas que han salido a las calles de las regiones vascas a protestar y a pedir más derechos para los presos de ETA. Sí, sí, esto está sucediendo. Mientras los panfletos, mientras los periódicos y las televisiones se indignan con Brasil, en España siguen protestando y pidiendo derechos, acercamiento, liberación de presos asesinos. Eso es lo que está sucediendo. Y el PSOE no dice nada. El PSOE mantiene un silencio, una acquiescencia que es repugnante, que realmente es vomitiva, que dan ganas de acercarse a la palangana más cercana. Eso es lo que estamos viviendo. También hablaremos de inseguridad y hablaremos de los problemas que afectan a municipios, a regiones que en mayo decidirán su futuro político, pero que hoy todavía sufren por el buenismo de algunas instituciones, es el problema de la inseguridad, los robos que están afectando a muchas regiones de España. Nos trasladaremos a Cornellá para entrevistar a una persona que denuncia precisamente eso. Los robos están entrando en casa para robar. Sí, a usted le pueden robar. Y esto no es alarmismo. Esto es informarles de lo que sucede y de lo que otras personas no les cuentan. Aquí se lo contaremos. También tendremos tiempo de tertulia para abordar, por ejemplo, las declaraciones de algún que otro pispireta cinematográfico que quiere llamar la atención, o para hablar de Griñán, que no ha entrado en prisión. Alega que está malito. Desde aquí le deseo una recuperación, una pronta recuperación. Pero hay que cumplir con la justicia. Basta ya de parches y basta ya de excusas. Bueno, pues todo esto y mucho más en el programa de La Burbuja. Pero antes le voy a pedir a Marta, la persona que hace posible que este programa salga adelante, que nos ponga imágenes inéditas. Imágenes absolutamente apocalípticas. Imágenes que les dejarán heladas el alma con ultraderechistas que han querido subvertir el régimen, que han querido destrozar las instituciones, en este caso brasileñas, que, bueno, pues muy parecido al espíritu trampista, han querido poner patas arriba la democracia brasileña. Vamos a ver esas imágenes. No, no, Marta, Marta, no, esto no, esto no son brasileños. Estos fueron muchos del 15M, muchos que ahora están en Podemos, que ahora están en Más País, que están en todas las izquierdas españolas, que gobiernan en el Frente Popular y que cercaron el Congreso de los Diputados. Por cierto, una cuestión que ya no es delito gracias a la Ley de Seguridad Ciudadana que va a aprobar el gobierno. Y gracias a la eliminación del delito de sedición. Bueno, pues esto ocurrió en España. Esto le pasó a un gobierno de la derecha que tuvo que aguantar como una serie de individuos cercaban el Congreso de los Diputados. Ahí han visto imágenes de tranquilidad, más o menos sosegada. Pero es lo que ocurrió. Se cercó el Congreso de los Diputados al grito de Más democracia, queremos la Segunda República, mañana España será republicana. Eso ocurrió. Bueno, Marta, pues vamos, ahora sí. Ahora vamos a ver imágenes de ultraderechistas brasileños intentando derribar el régimen democrático de Brasil. Vamos a verlo. Hombre, Marta, que no, que te has vuelto a equivocar, de verdad, con lo buena que es Marta. Pero nos ha vuelto a poner ahora un vídeo, en este caso, de independentistas catalanes cercando el Parlamento de Cataluña que el señor Artur Mas tuvo que salir, tuvo que salir en helicóptero, recuerden, intentando introducirse toda esta turba, toda esta serie de separatistas, intentando, pues, coartar la libertad de los diputados catalanes, intentando imponer su criterio, imponer su violencia con las imágenes que han visto. Ah, que con esto no se indignaba la izquierda. ¿Esto era jarabe democrático? ¿Esto era libertad de expresión? ¿Esto que era un villancico? ¿Esto qué es lo que era, izquierda española? ¿Esto es lo que vosotros alentáis, fomentáis y estáis orgullosos? Esta es vuestra manera de hacer política, porque lo habéis hecho siempre. No solo en los años 30, que también, y de una manera violenta, sangrienta y asesina y criminal. No, no, en la última hebra, en los últimos 10 años. ¿Sois la izquierda que habéis intentado copar todas las instituciones por medio de la violencia? ¿Sois los del cielo no se toma por consenso, se toma por asalto? ¿Venís a dar lecciones de qué? ¿De qué nos venís a dar lecciones? ¿De democracia? ¿De respeto de las instituciones? ¿De libertad? Pero si sois más golpistas que el que os fundó. Si sois golpistas todo el día, toda vuestra vida, vuestra esencia es golpista. Porque el poder es simplemente, pues eso, un arma que utilizáis, con el que usáis la democracia como trampolín para llegar a él. Simplemente, si la democracia no os sirve, con la violencia, con las armas, con alentar a vuestra gente, apreteu, pero no lo decía el siniestro Kim Torra, lo de apreteu, y el PSOE ha pactado con Torra en la diputación de Barcelona. Pero, por favor, pero no son con estos con los que hay que dialogar. Ah, pero, ¡ay, Brasil! ¡Ay, el golpismo de Brasil! ¿El golpismo de Brasil? Venga, hombre, por favor. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a tirar un poquito más de meroteca. Ahora yo creo que sí, Marta, yo creo que nos va a sacar imágenes de peligrosos, peligrosos ultraderechistas que intentan, pues, sabotear la sede de un partido de la oposición en medio de una jornada electoral, en una jornada de reflexión, pues una serie de ultraderechistas, de gente peligrosa, intentando acercar la sede de otro partido. Vamos a verlo. Otra vez, Marta, pero bueno, es que, es que de verdad, lo tuyo hoy es indignante, porque nos has puesto como el Partido Socialista en la jornada de reflexión del 11M, cercó la sede del Partido Popular, como han visto, es Génova, es la otra acera, pues la policía se tuvo que llevar a la cantidad de manifestantes que el 2, en este caso, el 13M se votaba, pues el 12M, un montón de, turba, una serie de individuos, a los que les llegó un SMS, ¿por qué les llegó un SMS, el 11M? Porque el PSOE utilizó la jornada de reflexión para decir aquello de, nos merecemos un gobierno que no nos mienta, si es que sois vosotros, los que habéis jugado con el dolor, los que habéis politizado el dolor, o no lo decía Pablo Iglesias, claro que sí, vosotros sois los que habéis cercado las sedes de la oposición, para saliros con la vuestra, para cambiar el régimen, para dar un cambio de, 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 pues eso, de turno a España, para darle un golpe de timón al régimen, y que desde Zapatero vivamos lo que estamos viviendo, pues si es que sois vosotros, bueno, ahora yo creo que sí, Marta estaba preparada, tiene el guión ahí bien, bien hecho, bien escrito, y vamos a ver un vídeo en el que el peligroso Bolsonaro hace un llamamiento a sus bases para una alerta anticomunista en la que estén bien preparados para parar los pies a los peligrosos fascistas, a los peligrosos comunistas, perdonen, que gobiernan Brasil, vamos a verlo. Unidos Podemos, alerta antifascista, quiero hacer un llamamiento al movimiento feminista, a las organizaciones de trabajadores, a las plataformas de afectados por la hipoteca, al movimiento estudiantil, a los colectivos LGTBI, a las organizaciones de pensionistas, toca movilizarse para defender las libertades, para defender la justicia social y para defender la fraternidad y en última instancia la democracia. Hombre, Marta, que este lleva coleta, que este no es Bolsonaro, que este es Pablo Iglesias, pero se dan cuenta, se dan cuenta, que diría chiquito la calzada, pero se dan cuenta que este es el verdadero golpismo, que tenemos una izquierda en España que no tiene un solo halo, no tiene un atisbo de autoridad moral para poder decirle nada a nadie sobre dar un golpe o sobre asaltar las instituciones, ninguna elección de la izquierda, ninguna, ninguna elección de una izquierda golpista, de una izquierda que ya les digo, cuando ve que los resultados electorales no van con ellos y no les gusta, pues hacen esta serie de cosas, alerta antifascistas, esta es la izquierda que padecemos en España, una izquierda que ya les digo, ahora está indignada con lo que pasa en Brasil, pero vais a condenar lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela, o lo que sucede en Perú, o lo que sucede en Bolivia con las elecciones, o lo que sucede en Nicaragua, y esto no es un leitmotiv, no es el argumento cuñado al uso, es la realidad, ¿qué pasa? ¿que solo os interesa Brasil? ¿y qué pasa con los demás países hermanos? ¿que os pasa con Nicaragua? ah, que eso no, eso no interesa, eso como gobernáis vosotros, vuestros amigos, vuestros financiadores, pues entonces claro, ahí, ah, ahí no me mires, que me estoy cambiando, jaja, amigo, de verdad, destiláis una hipocresía, oleís de verdad a rancio, o sea, oleís a una cosa que a mí me, me, me tira para atrás, y yo creo que a todo español, un poco decente, le tira para atrás, vuestra hipocresía, vuestra doble vara de medir, de verdad, es indignante, lo que estamos viviendo con vosotros, y ya, para acabar, yo creo que ahora sí, vamos a ver unas imágenes, de este fin de semana, en la que, 20.000 brasileños, han salido a la calle, a pedir, que asesinos, que absolutamente criminales, a pedir que viles, eh, terroristas, puedan salir a la calle, puedan acercarse, a sus familias, puedan acercarse a las cárceles, de las regiones colindantes, y por lo tanto, pues que vivan mejor. Vamos a ver a esos peligrosos brasileños, y sobre todo, a su portavoz, que ha querido tener unas declaraciones, para periodista digital, vamos a verlo. Bueno, esto es la, la expresión, de la voluntad, de una parte importante, de la sociedad vasca, que, lo que está pidiendo, es el fin, de la vulneración de derechos, a los presos, y presas vascas, salimos, de una etapa complicada, de una larga etapa, que hemos ganado, después de 34 años, por fin, la política de alejamiento, ha tocado prácticamente, a ese fin, pero nos queda todavía, un largo camino que recorrer, que es, el Echera, Beardou, es decir, la necesidad, de traerlos a casa. ¿Traerlos a casa? ¿Traerlos a casa? Mira, mírame, y a las víctimas del terrorismo, a las que vosotros matasteis, ¿a esas cómo las llevamos a casa? ¿Eh? ¿Cómo llevamos a casa a las cientos y cientos de víctimas que os habéis cargado? Pero, pero esto, habláis de derechos de los presos, oye, ¿y los derechos de las familias? ¿De las víctimas? ¿Los derechos de los asesinados? ¿Dónde están los derechos de los 300 casos que están sin esclarecer? ¿Dónde están los derechos? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué nos indignamos con lo que pasa en Brasil, y no pegamos un grito que se escuche en el cielo, para aclamar contra la indignidad que supone que 20.000 personas, en una sociedad como la vasca, salgan a la calle, y reivindiquen los derechos de auténticos asesinos, de auténticos vómitos paridos del infierno, de semejantes criminales? ¿Pero cómo podemos indignarnos con lo que pasa al otro lado del océano, y aquí, en nuestra casa, en nuestra España, en nuestros compatriotas, pidiendo derechos, pidiendo acercamiento, pidiendo liberación, de repugnantes asesinos, de criminales, de etarras, en su máxima expresión, y miramos para otro lado? ¿Y no somos capaces de levantarnos, y de realmente exigir los derechos, de las víctimas? Esto es chapotear en la sangre de las víctimas. Esto es reírse. Esto es de una indignidad, que no se puede tolerar, en la España del 2023. ¿Y ETA ha sido vencida? Conde Pumpido, que tú dices, el que va a ser presidente ahora del Constitucional, si no es él, es Juana o es su hermana, o sea, a mí me da igual. Pero el Conde Pumpido este, que decía, que gracias a él, se había vencido a ETA, ¿con estas declaraciones, se ha vencido a quién? ¿A quién se ha vencido? ¿Nos han vencido ellos? ¿Han conseguido sus objetivos militares? ¿Han conseguido una política penitenciaria en la que llevan la alfombra roja por política? Es que tienen todo a su servicio. Tienen el gobierno de España. Gobiernan en Navarra. Van a gobernar dentro de poco en Vascongadas. Están dentro de los secretos oficiales. Han hecho una ley de memoria histórica a su dictado. Han hecho los presupuestos generales del Estado. Han sacado a la Guardia Civil de Navarra. Han hecho una reforma laboral que les viene bien a ellos. Y todavía nos indignamos por Brasil, por Bolsonaro, teniendo el panorama que tenemos ahí. Miren, y el PP nombrando a Borja Semper, el que decía que la realidad vasca hay que construirla con Bildu, con esta gentuza, con la que va estas manifestaciones. Hay que tenerlos bien puestos, ¿eh? Bien puestos. Pues alguien que los tiene bien puestos y cada lunes nos va a acompañar en nuestro queridísimo amigo Javier, y Gartua, víctima de ETA y que todos los lunes va a querer tener unas palabras de consideración con nosotros para que aquí sí hagamos memoria de los héroes, de quien realmente se lo merece. Javier y Gartua, muy buenas noches. Muy buenas noches y encantado de estar contigo, ya sabes que vamos, me pones todos los puñeteros, tía, los pelos de punta, cada vez que hablas, porque no he visto un periodista que hable con la libertad y con la... y que dé a ver con las ganas y con la verdad, como hablas tú. Si quieres, tratamos cualquiera de los temas, la manifa, la concentración de estos hijos de Satanás, el otro día, en mi ciudad, en Bilbao, el hombre de extremo centro, Borja Semper, lo que te dé la gana, es decir, lo que tú quieras, aquí estoy a tu servicio, por donde quieras empezar. Eres muy grande. Vamos a empezar por esa manifestación. Cuando escuchas las palabras de este sujeto, que no sé quién es, uno de los portavotes de... Joseba Azcárraga, es consejero de Usco el Cartasuna del gobierno vasco. No sé exactamente... Fíjate, te lo voy a buscar en directo a Azcárraga, a ver de qué fue consejero este sinvergüenza. Muy leo, querido Javier, se indignan con Brasil y estamos teniendo a la puerta, no, en nuestra casa, no en la puerta, dentro de casa, estamos teniendo estos alardes, estos alardes indignos contra las víctimas. No, no, pero espera, que te vas a reír. De libertad y de indignidad. Sabete qué fue este sujeto que hablaba, Joseba Azcárraga, consejero, que no me acordaba, fue consejero de Justicia y Administración Pública. ¡Toma ya, Nicolás! ¡Toma ya, Nicolás! El hombre que dice que los presos tienen que ir, los etarras, a sus casas. Pero a ver, sinvergüenza, Azcárraga, sinvergüenza, mi abuelo está en la tumba. Mira, precisamente aquí detrás tengo la foto que más a la mujer que yo, que los reyes magos me trajeron el día 6, con mi abuelo Francisco, secretario general de la Cámara de Comercio y Navegación de Bilbao. Pero no puedo tener una foto igual con mi abuelo Javier porque estos hijos de Satanás, de ETA, esos que defiende el exconsejero de Justicia del gobierno vasco, Joseba Azcárraga, no me la ha permitido tener porque no he podido estar con él, porque está en una tumba, no está en casa, está en una tumba desde hace 45 años. Vamos a poner alguna foto de tu abuelo para que la gente la recuerde que la tenemos ahí a Gran Javier Ibarra. Eso es. Este era el Gran Javier Ibarra al que ETA asesinó vilmente uno de los asesinatos que marcó sin duda la transición española. Bien, pues no puedo tener la foto con este, con mi abuelo, con Javier, porque yo me llamo Javier en su homenaje porque me iba a llamar Manuel, como tengo con mi abuelo Francisco, porque los amigos de Azcárraga, los amigos de Sánchez, los socios preferentes de Sánchez, me lo han impedido y por tanto, que me calle que ETA ha sido derrotada, pero ¿qué derrota? ¿Qué derrota es esta, Josué? En el que hay 300 casos sin resolver y estos todos en la calle o saliendo o con beneficios penitenciarios y aquí diciendo que los asesinos de Tarras a casa. ¿Pero qué a casa? A pobrirse en la cárcel. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Porque no me han permitido ni a mí ni a muchas víctimas que hemos pasado como todos los años unas navidades dolorosísimas. Porque hay una persona que ya no está con nosotros. En mi caso es mi abuelo, otro es un hijo, otro es un padre, otro es una madre, el otro es un primo, el otro es un hermano. Porque con gentuza de este tipo, asesinos, que es lo que es Bildu, ETA, y me pueden echar del congreso. Como no estoy, pues no me pueden echar. Y de aquí, tú no me vas a echar por decir estas cosas, pues lógicamente ETA, que es Bildu, que es Otegi, eh, que es Otegi, Bildu, este, el asesino, su banda asesino, el terrorista, perdón, asesino, jugaba, le gustaba jugar a la rueta rusa, asesino no es. Asesino, querido Javier, a Gabriel Cisneros porque se escondió debajo de un coche. Efectivamente. Si no lo mata, si no lo mata. Por eso no es un asesino, por eso no es un asesino, por tanto voy a hablar con propiedad, no como hacen ellos. Y esta, la de Ortega, vuelve a la cárcara, esta sinvergüenza, eh, no me han permitido ellos y su banda conocer a mi abuelo. Por tanto, complejos, fero, y no me quiero calentar mucho más. Es para calentarse, es para calentarse y aquí tenemos la libertad de hacerlo. Hablando de complejos, querido Javier, si yo te digo Borja Semper, ¿qué palabra se te viene a la cabeza? Bueno, lo primero, en lo personal, le he de reconocer que se ha jugado la vida como yo. Yo soy justo, pero sus complejos no son los míos. Yo no tengo ningún complejo. Yo no me considero, estoy leyendo aquí, pues me he venido preparado, aquí he venido con los deberes hechos. Decía Borja Semper en el diario vasco, pues no sé qué haría, que le decía, cuando estaba Pablo Casado, que soy de extremo centro y me preocuparía que el PP se fuera a la derecha. Pues a mí no. A mí no me preocupa en absoluto que el PP se vaya a la derecha donde le dé la gana. El PP lo que tiene que hablar es claro y no habla. ¿Y qué bien hice en irme del PP? Porque este señor, el señor Semper, Borja, que dice que había que construir un futuro con Bildu, es decir, un futuro con ETA, es decir, con 300 casos sin resolver, sin pagar por la justicia y se ha ido en la cárcel que hacer un futuro con ellos. Te la haré que te vi, Borja. Porque te recuerdo, Borja, Borjita, Borjita, te recuerdo que, te voy a recordar el episodio. ¿Tú te acuerdas cuando ETA intenta matar a Eturgaet, a San Gil y a muchos compañeros que estamos ahí junto a la tumba de un asesinato que recordamos hoy que es el de que es el de Iruleta Boyena? Con esos hay que construir un futuro, Borjita. Con esos. O hay que construir un futuro con todos los concejales que ha asesinado ETA, yo, con los concejales asesinados por ETA y con todos los nacionales que son víctimas del terrorismo. Con esos construyo no su futuro, pero sí el futuro de su recordatorio permanentemente de todos los días y su defensa de la memoria, verdad, dignidad y justicia. Con esos comisarios nacionales compartimos el futuro de hacer una derrota de ETA real efectiva que actualmente no está. Con Bildu, con ETA y con sus herederos no hay que construir ningún futuro. Y de verdad, si este es el nuevo PP, si este señor es la imagen clara del Partido Popular en la Nacional como es en estas autonomías municipales, qué bien he hecho Josué en irme del Partido Popular. Porque yo a Borja le tengo cariño personal. Yo distingo siempre lo personal de mis ideas. Uno de mis mejores amigos, lo cuento siempre, es votante del PNV, pero es el tío que le daría las llaves de mi casa porque es un tío leal y sin fero. Las personas, efectos, los etarras y los que les apoyan, hay que diferenciarlas de lo que tú piensas de lo que piensa otra persona. Mientras no apoya el asesinato, claro. Pero este señor que lleva toda su vida viviendo de la política que porque se ha ido un anito y pico a no sé dónde a trabajar el regreso del hijo pródigo de Borja Semper. Pero señores, esto no ha salido de encargo público desde que es, desde que tengo uso de Rafone tengo canas de 45 años. Semper infidelis, semper infidelis. Semper infidelis. Vamos a escucharle, vamos a escucharle que hoy ha hablado ahí con Juska Pijón y ha nombrado el Partido Popular el portavoz de cara a las elecciones municipales. Vamos a escucharle. Mire, no hay comparación posible entre el asalto al Capitolio o lo que tuvimos oportunidad de ver ayer con nada de lo que hemos vivido aquí. De lo que se trata es de que no la haya tampoco en el futuro. Esto es lo que nos estamos jugando cuando hablo de las amenazas que tienen nuestras democracias a instancias o instigadas por partidos de corte populista o movimientos de corte populista. Lo que sucedió ayer en Brasil es extraordinariamente grave. Esto lo compartimos todos. Compartimos todos también que el presidente de la Generalitat de Cataluña y diputados tengan que entrar y salir del Parlamento de Cataluña como sucedió en el año 2011 en helicóptero. Compartimos todos que atacar la separación de poderes o la independencia del poder judicial. Le hablo del clima que es previo a que alguien se crea con el derecho y con la autoridad para asaltar una institución pública porque se crean caldos de cultivo que justifican que populistas de un extremo y de otro se crean con el derecho y la legitimidad para asaltar instituciones o... Este es Borja Semper. Mucho ruido y pocas nueces. Tú lo primero me quieres martirizar esta tarde. No, no, no. Es verdad que contigo es complicado dar buenas noticias, Javier, porque de verdad hay gente que tiene la verdad tremendo. Escucharle un minuto a Borja Semper y estoy por irme al monte corriendo. De verdad, que este señor me diga el asalto a estrofines públicas, una manifestación, confetación pacífica, contra un presidente ilegítimo para mí que ha sido condenado y que debería estar en la cárcel y no presidiendo Brasil, por mucho que Ángeles ha embotado que ese hombre no debería estar ahí, debería estar en la cárcel, ¿no? Pero que el señor Semper Borjita, me diga el asalto a las instituciones cuando el mayor asalto ha sido los asesinatos de tantos cargos públicos en el País Vasco, cuando no nos dejaban salir de los plenos municipales un simple concejal de pueblo porque estos hijos de puta, y perdón por la expresión, de ETA y su entorno, no solamente nos querían matar, sino que nos querían pegar, nos querían meter el miedo para que los ciudadanos no fueran representados por muchos de nosotros que no éramos ni del pueblo. Pero esto se lo olvida a Borjita o se lo tengo yo que recordar. Eso es el asalto real a las instituciones o nos hemos olvidado de las víctimas del terrorismo como hoy, Borja, lete, haz los deberes, de verdad, que tienes tiempo, portavoz, que hoy se cumple el asesinato de un miembro de tu partido, de José Ináfilo en Ruta Goyena, en Zarauz, que era concejal de tu partido y el que era el mío que ya no lo es porque este partido no lo conoce el inamable que lo parió como hacía Alfonso Guerra, que era concejal de tu partido, eso es un asalto al poder, eso es un asalto a las instituciones, que salga ETA y los asesinos de ETA de la cárcel, es un asalto a las instituciones, es un asalto a la democracia lo que está pasando en este país como bien tú decías Josué en el editorial que te he venido escuchando un rato pero de verdad que es que en un país democrático ¿cómo puede esta gentuza terrorista reescribir la historia, manejar el poder y ser socio de un gobierno? es que es absolutamente indeseable y ahora que veo independencia y no sé qué ahora lo último que ha pedido Tegui si no recuerdo malo o alguien de su entorno he leído rápido esta mañana es que no, no, ahora vamos a conseguir el referéndum el referéndum que es lo que persiguen y lo que tú bien decías el Endacari puede ser un tipo de ETA un sinvergüenza ETA como este Borja habla de moderación y de no sé qué historias por favor Borja céntrate pero de verdad sé de centro centrado pero centrado de verdad que es que no estás centrado en ese sentido no le digas céntrate que se emociona es lo más maravilloso que le puedes decir uno tiene que estar centrado yo soy partidario de ser en las formas moderado aunque no lo consigo nunca pero ser muy firme en el discurso y en lo que dices y eso es muy importante pero este yo no te hace de verdad que es que yo no sé si a veces pero no le veo centrado cuando dice estas cosas Javier Higarto muchísimas gracias de verdad por tu ímpetu por el cariño con el que dices las cosas a pesar de la firmeza porque eso es lo que queremos y en honor a tu abuelo Javier Ibarra ese concejal del Partido Popular que hoy se conmemora pues ese asesinato vil y cruel pues le rendimos nuestro homenaje y desde aquí desde la burbuja gracias por venirte a este proyecto en Periodista Digital Contigo al fin del mundo un abrazo amigo un abrazo amigo pues vamos a seguir hablando de otras cuestiones de otros temas en este caso no solo nos indignamos por esa reivindicación de los asesinos en la calle sino también por la inseguridad que sufren muchos vecinos y que van a marcar sin duda alguna por lo menos nuestra denuncia de aquí a las municipales de mayo y después yo creo que también si no se le pone remedio y vamos a hablar en este caso con Iván Cánovas presidente de Vox en Cornellá ese municipio esa ciudad de Barcelona de Cataluña en el que está habiendo una serie de robos durante estas navidades que son absolutamente alarmantes y no es por ser agoreros es por ser realistas con la realidad que está sucediendo en nuestro bueno pues en nuestra querida Cornellá en nuestra querida Barcelona Iván Cánovas ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué tal Josué? no sé si si se te ve bien me pidas aquí en la oficina se te ve muy bien se te oye con eco pero parece que estás secuestrado pero está muy bien no, no estoy en la oficina me queda media horita para terminar y encantado de estar aquí con eso contigo muchas gracias Josué y sí por desgracia claro comentabas que quizás ya que las municipales no va a ser uno de los temas centrales que siempre vamos a tratar por desgracia es decir nosotros cuanto peor mejor no nos van en muchos milenios ojalá estuviera todo en orden pero no es así no es así y la inseguridad es decir que sobre todo en Cataluña y sobre todo en esos barrios de gente trabajadora que lo que quiere es es clase media gente normal trabajar vivir formar una familia vivir en paz y de inseguridad pues es esos barrios donde más está sufriendo además no se nos puede escapar y hay que decirlo una y otra vez precisamente es en esos barrios donde la 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 ha demostrado que son políticas complicadas los partidos estadistas los independentistas los socialistas federales han apoyado esa multiculturalidad del sistema social y muchos barrios de metros abandonados y no queremos que esto se convierta en Francia no queremos ni siquiera que se convierta en Suecia donde también hay muchos no conozón he tenido la suerte de poder ir restaurar a la vida en Suecia y mejor de hacer el típico turismo no las capitales estamos viendo las ciudades hablo con la gente me voy a los barrios y ahí estamos no conozón aquí estamos a tiempo en Correa estamos a tiempo y lo que decimos por desgracias que son situaciones muy complicadas que están viviendo en el barrio y los vecinos necesitan respuestas no hay que dárselas sin duda bueno vamos a contarle un poco a los espectadores de periodista digital de la burbuja que es lo que ha sucedido exactamente en Conahía vamos a ver unas imágenes mientras tanto a ver si te puedes poner unos cascos Iván que yo creo que te vamos a escuchar mucho mejor si los tienes por ahí si no los tienes por nada porque se te escucha bien dentro de lo que cabe no tienes cascos ¿verdad? no te preocupes tú no eres globalista esto que va escuchando cosas de música esas cosas no pero vamos a ver esas imágenes porque las tenemos y creo que son bastante impactantes como pues ya les digo una localidad que ha sido Cornellá pero que podría ser una localidad malagueña una localidad de Zamora una localidad de Zaragoza fíjense como han entrado en una vivienda en concreto y no es que esté desordenada porque la persona sea así de bueno pues de poco ordenada no no es que han entrado en su casa y ya ven las cajas por las camas abiertos los cajones pues ya nos contarás más detalles Iván que tú conoces sobre el terreno lo que ha sucedido pero fíjense como están los armarios como pues fíjense como la ventana está pues ahí manipulada yo no sé si es que han entrado por allí pero ven las imágenes de una casa particular donde fíjense como los ladrones han dejado y los delincuentes han dejado todo patas arriba absolutamente una imagen que de verdad que crea preocupación y alarma entre las personas que creemos que la propiedad es sagrada y que sin propiedad no hay libertad y sin propiedad no hay absolutamente nada Iván ¿qué es lo que ha sucedido exactamente? Totalmente dos cosas primero imaginemos que es gente que no celebra la Navidad que para ella no son sucesos de festiva porque cualquier persona de bien de nuevo esto no lo hace y la Navidad la pasa especialmente para ella y no se va a optar ni a entrar ni a las ajenas y lo otro que es preocupante y que también queremos hacer quiero hacer insistir en este tema estamos hablando de esos pisos dedicados a la gente joven estos son un bloque nuevo que se han hecho me parecemos el 60% de alquiler social y ¿dónde estamos metiendo a la gente joven? con lo que cuesta poder poner una familia consumir con lo que cuesta emprender un proyecto nuevo con lo que nos cuesta a los jóvenes poder emanciparnos gastar nuestro tiempo ahorro y esfuerzo en compraros un piso o para que esta pareja de jóvenes casados Dios mediante hace poquísimo no sé estaremos a los 29 años 29 o 30 años disculpa bueno pues recién ya vamos quizás un par de meses viviendo en este en este porque piso y se encuentran que les tengo que robar lo que hablamos ¿no? o sea puede ver la inseguridad la sufrimos todo pero ¿quién la sufre? pues gente que sin duda se merece todavía menos nuestros abuelos han levantado estos padres han trabajado como nadie y se creen en el medio en términos seguro que no pueden ni ir a sacar la pensión que no se pueden no pueden ni ponerse collares ni los clientes por miedo que le venga un colegio a atracar no solamente el más fácil del día sino la vida ya estamos viendo que hoy en día a partir de que tu vida van a 20 euros te tiran al suelo te tiran por las escaleras ya sabes luego los jóvenes muchísimos adolescentes que están robando vienen una banana de nenas o gente así ¿no? con el chate del PSG y vienen y roban los pacientes al niño le roban el móvil van a punto de los colegios que son menores y luego lo que hablamos uno intenta aprender quedarte en tu ciudad cuando entras quieres la junta y no toca una vida social somos jóvenes lo emprendemos se compra el piso les habremos todo el esfuerzo ya con temor vienen con temor porque pueden entrar en casa el temor es que te pueda entrar estando tú dentro te vas fuera y aprovecha a la mínima para asaltar o sea se ha dejado la ventana abierta parecía que había abierta por ventana pero aquí no se lo puedo dejar la ventana abierta en casa porque me trepan me trepan los puestos fuera no sé en la selva trepan y me trepan en casa y se lo deran todo pero que van aquí van a tener gente que van a tener gente normal que van a traer en sus casas con mucho que tienen 100 euros ni eso ni eso que van a tener una televisión por el amor de dios bueno pues eso es una realidad de si hay que denunciar a los medios libres que es que denuncian una situación que cada día va a más que cada día va a más que los jóvenes no acabamos de entender cómo viendo lo que pasa en nuestra vecina Francia o en Bélgica en zona donde realmente la convivencia ni existe porque son que todos de ellos o sea ya totalmente es zonas para delincuentes y aquí vale lo normal y vale lo decentes no aprendemos estamos viendo como estamos todavía a tiempo para solucionarlo bueno pues en eso tenemos las elecciones de mayo para intentar que los ayuntamientos entren voces que representen a toda esa gente que desde luego no quiere vivir en torno de su hijo y quiere vivir con su barrio claro Iván Canovas muchísimas gracias Iván es un currante que está ahí trabajando siempre lo es y es un gusto tenerte gracias por denunciar esta serie de cuestiones ser la voz de esos vecinos y mucho ánimo mucho ánimo de verdad esperamos que en un futuro Barcelona Cornellá y toda España sea un lugar más seguro para que podamos vivir mejor y nos quedemos en nuestra querida España que la amamos mucho pero no nos gusta como decía aquel con esta inseguridad muchas gracias cuando quieras un fuerte abrazo a todos un abrazo de verdad que de verdad es que esto esto preocupa es que preocupa dice Irene Montero que esto es una mentira de extrema derecha la ocupación los robos pues es que sucede y aquí en la burbuja lo denunciamos bueno antes del tiempo de tertulia y terminar este programa vamos a ver como esta mañana hemos estado en la sede de Vox nos está quedando un programa un poco boxero pero no pasa nada sí porque estamos hablando de varias cosas pero bueno un día tocará de un lado otro de otro el caso es desbancar al gobierno de la nación es desbancar al gobierno de la ETA de la inseguridad del golpismo en las instituciones esa es ese es el objetivo de la burbuja y yo creo que lo vamos a conseguir vamos a ver a Jorge Buxade lo que ha hablado sobre Grignan que no ha entrado en prisión que ahora lo comentaremos en la tertulia ya tenemos preparado a nuestros contertulios y vamos a ver lo que ha dicho también sobre el tema que hemos estado hablando con Javier Igartua sobre esa manifestación de proterroristas de filoterroristas que ha habido en Bilbao vamos a ver lo que nos ha contestado a periodista digital Jorge Buxade buenos días señor Buxade feliz año nuevo le quería preguntar por el caso de los seres de Andalucía y el señor Grignan él alega que de entrar en la cárcel podría morir allí en cambio los forenses dicen que allí podría ser tratado como se han dado otros casos ¿qué opinión tienen desde Vox? les gustaría ver al señor Grignan en prisión y en segundo lugar este fin de semana se está hablando poco pero hemos visto una movilización de 20.000 personas en el país vasco defendiendo la liberación de presos el acercamiento de aún más presos a cárceles vascas ¿qué análisis hacen de esa sociedad que todavía consigue sacar a 20.000 personas para defender los derechos de los presos etarras? muchas gracias en primer lugar y se lo digo sinceramente yo no tengo ningún interés en que ningún español vaya a la cárcel ahora sí que tengo un interés en que las sentencias se cumplan y si la sentencia es una sentencia de condena a privación de libertad que se cumpla que se cumpla que no se modifique las leyes y los delitos de malversación para impedir que puedan entrar en prisión o se puedan modificar las sentencias o no puedan ser condenados los políticos ladrones porque es que se ha hecho una ley que va a beneficiar exclusivamente a los políticos ladrones además de los que dan golpes de estado lo cual que se cumpla la ley si el señor que niñan tiene que tener en prisión que entre en prisión resulta grotesco decir en el siglo 21 en el año 2022 que una persona está en prisión y no puede ser atendida sanitariamente por desgracia la atención sanitaria a los presos es lo que no hay en Bolivia en Venezuela o en Cuba pero en España hay atención sanitaria a los presos por tanto es una excusa que parece huérfana de todo fundamento y en cuanto a la segunda cuestión no voy a hablar de la enfermedad de la sociedad vasca ni mucho menos los vascos son compatriotas míos el presidente de este partido es vasco Santiago Vascal pero si de la enfermedad de una clase política y sobre todo de la cobardía moral y política de los sucesivos gobiernos de España que son los que han empalentonado a las formaciones separatistas y directamente en este caso a las formaciones etarras durante años han estado realizando actos de enaltecimiento y de apoyo al terrorismo y no han tenido la respuesta exigible del gobierno de la nación de las cortes generales y tampoco por desgracia en muchísimas ocasiones de las sentencias de los tribunales que han ido un poco al albur del giro político que era necesario en un determinado momento yo creo que el tema relativo al terrorismo es un tema en el que no puede haber ni una sola disensión abrir solo la espita a la posibilidad de que las organizaciones terroristas los herederos del terrorismo puedan tener espacios públicos en España es inadmisible y por tanto nuestro rechazo más absoluto bueno pues esas han sido las palabras en este caso de Jorge Buxade hemos escuchado a Borja Semper ahora el señor Buxade vamos a ver lo que opinan nuestros opinólogos nuestros queridos tertulianos que ya se irán acostumbrando unas veces entrarán por las aplicaciones de videollamada otras veces estarán aquí conmigo en cuerpo presente pero en esta vez les tenemos uno creo que trabajando el otro en su casa vamos a ver donde tenemos en este caso a David Castro y a Rodrigo Villar que tal amigos como estáis muy buenas Josué que tal como estás tú estás currando no yo estoy en la redacción si que bueno que bueno ya nos contarás que tienes entre manos David Castro que tal como estás que tal Josué un placer estar de nuevo contigo tú donde andas en Málaga porque es de Málaga yo en casa si serán ustedes acostumbrando aquí en periodista digital a saber que es de Málaga si alguna vez lo he dicho pero no esta vez estoy en casa en Madrid muy bien estás muy guapo estás muy guapo bueno pues vamos a vamos a empezar a comentar un poco la actualidad con los minutos que nos quedan qué es lo que ha pasado en Brasil cómo lo podéis definir Rodrigo crees que es tan grave como todos los medios de comunicación más o menos están de acuerdo crees que en España están ocurriendo cosas más graves de lo que ha ocurrido en Brasil bueno yo creo que lo que ha ocurrido en Brasil sí que es grave porque es un asalto todo el Congreso de Brasil entonces bueno yo opino que se tiene que condenar todo aquel asalto contra las instituciones democráticas que también lo decía esta mañana en rueda de prensa Jorge Buxade el vicepresidente de Vox creo que que sigue condenar ese asalto al Congreso en Brasil se han producido casos similares protagonizados en este caso por la izquierda como por ejemplo el famoso asalto al Congreso como llamamientos por parte de Pablo Iglesias llamamientos antifascistas ¿no? alertas antifascistas es decir la izquierda ahora se está llenando la boca condenando el asalto repudiable al Congreso de Brasil cuando la izquierda ha sido en España bueno y realmente en gran parte de los países iberoamericanos no solamente en España ha sido la primera que ha intentado siempre pues saltarse la democracia saltarse la constitución bueno asaltar las instituciones democráticas la izquierda también dice muchas veces que cuando a la derecha no le gusta el resultado de las elecciones es la derecha la que intenta saltarse la democracia pero es que es al revés es decir es la izquierda la que cuando no le gustan los resultados de unas elecciones democráticas son los que intentan pues asaltar pues las instituciones cambiar las constituciones e intentan siempre hacer esta práctica que es la constituyente las asambleas constituyentes o las o los procesos constituyentes que es es no es más que cambiar la constitución a tu gusto y ponerla pues para para que tú puedas ser elegido de forma indefinida ¿no? Recordemos la el proceso constituyente en Venezuela que se saldó pues con esta nueva constitución que declaró a Venezuela como un estado bolivariano y además es que así se llama ahora mismo República Bolivariana de Venezuela y que bueno lo que fue entre otras cosas estableció la reelección indefinida del presidente ¿no? que fue algo muy polémico entonces la izquierda se llena la boca con todas estas salgaradas ¿no? cuando son ellos los primeros que las practican porque hay que recordar que la izquierda esencialmente es revolucionaria va en su ADN entonces ellos no entienden la democracia sin el derecho de manifestación de protesta de revolución etcétera ¿no? entonces esto se convierte pues en escraches en rodeas al Congreso en ataques directos a políticos en bueno en algaradas en protestas masivas violentas cuando no les gusta algo que se hace en el Congreso o algo que se hace en democracia como por ejemplo unas elecciones entonces bueno yo lo que creo es eso creo que es grave lo que ha pasado en Brasil perdón creo que la derecha en este caso por culpa de cuatro idiotas bueno que me parece que eran bastantes que he visto las imágenes por culpa creo que de cuatro idiotas creo que la derecha se ha metido un pie un tiro en el pie ¿no? esto a Bolsonaro le ha venido fatal es decir porque lo que estás haciendo es es bueno fortalecer ¿no? la victoria de de Lula ¿no? que lo pones como un demócrata frente a esa derecha negacionista loca que asalta a los congresos entonces creo que esto es pegarse un tiro en un pie ¿no? por parte de la derecha en Brasil pero bueno también hay que remarcar lo que decía antes que era la doble moral de la izquierda en estos casos sobre esa doble moral le voy a preguntar a David porque aquí lo que hemos denunciado es que este propio fin de semana ha habido manifestaciones pro-terroristas de ETA ha habido toda esa sucesión de escenas que hemos vivido que nos ha comentado Rodrigo Villar de rodeas el congreso de alertas antifascista ¿tú crees que la izquierda tiene algún atisbo de autoridad moral para criticar lo que ha sucedido en Brasil? yo es que fíjate que por una vez y ya sabes que no soy yo mucho de darle la razón a Cuca Gamarra pero se la voy a dar es que vamos a ver tenemos una comunidad autónoma que no país una comunidad autónoma de miles de personas que salen regocijándose porque lo que hacen es regocijarse de las víctimas de ETA y celebrando que bueno se hayan acabado esos bueno que hayan concluido los acercamientos tenemos un país en el que ganó Mariano Rajoy unas elecciones del que tampoco soy sospechoso de ser simpatizante y se rodeó el congreso hasta el punto en el que tuvo que intervenir la policía de manera fuerte tenemos un país en el que hace unos años hace escasos años se dio un golpe de estado desde las instituciones de verdad nos vamos ahora a rasgar las vestiduras por lo que han hecho cuatro locos porque lo que dice Rodrigo eso no representa a la derecha pero no la derecha mundial eso no representa a la derecha de Brasil tampoco son unos cuantos miles pero nos vamos a rasgar las vestiduras por lo que pasa en la otra punta del mundo cuando tenemos en España lo mismo y cuando tengo en mi gobierno a gente que lo defiende es que no tiene no tiene ningún sentido añado a esto por supuesto que me parece una barbaridad lo que están haciendo los locos estos que se han puesto en Brasil que es más digno de la izquierda que de la derecha por así decirlo pero creo que esto no puede empozoñar nada y esto no puede ahora dar legitimidad al discurso de la izquierda como ya pasó en ese famoso asalt al Capitolio de partidarios de Trump si bueno vamos a ver lo que al final sucede lo que está claro es que aquí hay una doble moral que da un poquito de asco que diría José Mourinho me da un poco de asco decía el letrador portugués no brasileño cuando bueno pues se le hablaba de algunos del Barça pero no me voy a meter a las cuestiones deportivas oye hablando de bueno pues alternativa porque realmente al gobierno de Sánchez claro hay que plantearle algo realmente queremos que se vayan queremos que son un mal para España pero tiene que haber una alternativa esa alternativa pasa por dos partidos Partido Popular y Vox y hoy Feijó en una entrevista como que se ha puesto estupendo se ha puesto un poco tiquismiquis y ha dicho que mejor lo de pactar con Vox que mejor que no yo no lo sé si Feijó vosotros tenéis información conocéis a gente del PP de Vox si en el PP quieren pactar con Compromís en Valencia si quieren pactar con Bildu en Pamplona si quieren pactar con más Mallorca en Palma yo no sé con quién quiere pactar el PP si no quiere pactar con Vox pero qué os parece esta estrategia el fichaje de Borja Semper qué os parece la estrategia del PP de alejarse de Vox David a ti qué te parece y no hacer un bloque para decir oiga que lo importante es echar al sanchismo que me da igual si es más de derecha más de centro o medio pensionista qué te parece esta estrategia por parte del PP yo creo que se ha demostrado que el que sigue la estrategia de intentar ganar al sanchismo uniéndose a él ya hemos visto cómo ha acabado y cómo está esos partidos que le han hecho que no solo ha sido uno yo creo que es una estrategia muy equivocada que por desgracia ahora en las encuestas aunque eso luego ya sabemos que hasta la hora del recuento de votos del domingo 28 de mayo en este caso van a ser las municipales pero bueno cuando se convoquen las generales no es la encuesta fiable pero el Partido Popular está viendo que no deja de subir en las encuestas yo también me gustaría añadir que no es que simplemente el PP esté subiendo es que el PSOE lo está haciendo tan mal Sancho lo está haciendo tan mal que no para de bajar pero está claro si votamos si preguntamos al votante popular no voy a decir en un 100% pero en un gran porcentaje en un alto en una gran mayoría sabemos que prefieren un pacto con Vox no por nada sino porque son los que defienden la democracia que es lo que creo que el PP también defiende y debería defender con más rotundidad ante estos casos está muy bien criticar como digo lo que sucede en otros países pero claro tenemos también que ver lo que está ocurriendo aquí Rodrigo te voy a pedir algo que muy poca gente ha tenido solo el Papa Benedicto XVI y poco más que es capacidad de síntesis para resumir tu respuesta ¿qué te parece la estrategia política de cara a las municipales del PP de mirar a Vox con reticencias? Bueno yo creo que desde el punto de vista del PP es una estrategia inteligente porque ellos quieren un proyecto de mayorías y la única forma y la única forma de conseguir un proyecto de mayorías es mirar a la derecha y al centro porque amplías el voto es de lógica pura pero mirar a la derecha si solo te centras si solo te centras en un espectro político concreto sea en el centro o sea en la derecha pues pero Rodrigo mirar a la derecha es mirar al PSOE es mirar al PSOE Tú has dicho que el PP tiene que mirar a la derecha y al centro Sí yo creo que ampliar el espectro político para poder conseguir un proyecto muy grande que abarque muchos votos eso es inteligente hacerlo si solo te centras en un voto concreto solo vas a obtener ese voto pero es inteligente criticar a Vox y apoyar a un PSOE de Estado por ejemplo ¿te parece? Yo creo que creo que el PP en este caso va por libre yo creo que el PP cuando toca critica al PSOE cuando toca critica a Vox es decir no creo que el PP esté ahora mismo alineado con el PSOE o que esté apoyando al PSOE yo no lo digo como Rodrigo Villar sino por lo que yo sé de lo que opinan los varones del PP y la dirección del Partido Popular es que ellos lo que quieren conseguir es un proyecto de mayorías y ellos saben que la única forma de conseguir eso es mirando no solamente al votante de Vox en la derecha sino también al votante del centro entonces antes de llegar a Sánchez hay mucho voto ¿Qué es el centro? Hay mucho voto ¿Puedes definir ese viaje al centro? decía Alfonso Guerra ¿De dónde vendrán? que llevan toda la vida yendo al centro y no han llegado todavía Bueno pero recordemos que el Partido Popular antes de la aparición de Podemos por ejemplo que fue el primer partido por así decirlo que rompió ese bipartidismo recordemos que el Partido Popular era el partido de centro-derecha más grande de Europa es decir abarcaba todo lo abarcaba todo desde el centro más moderado más socialdemócrata más Rodrigo Villar hasta la derecha más boxera Semper ¿Perdón? ese centro no digo ese centro Rodrigo Villar es un centro así interesante sí ese centro con patillas es un centro interesante lo estudiarán en las facultades ese centro bueno yo lo que lo que digo es lo que piensan en el Partido Popular y creo que que bueno que quieren conseguir volver a conseguir esa gran mayoría que obtenían antes esas grandes mayorías abarcando como he dicho antes desde el centro más moderado más socialdemócrata hasta la derecha más conservadora más boxera puede decirse ¿no? entonces bueno si quieres conseguir una gran mayoría electoral pues tienes que hacer eso ¿no? es decir Podemos Unidas Podemos nunca va a conseguir desbancar al PSOE porque es un partido que vira mucho a la izquierda ¿no? que solo mira a un electorado concreto al igual que por ejemplo partidos yo creo que como Vox tal y como como está ahora constituido pues tienen muchos votos del espectro político de la derecha está a la derecha del PP que tienen 4 millones pueden conseguir incluso 5 etcétera pero claro no van a nunca conseguir ese voto de más moderado ¿no? más de centro más de pues que sí que lo consigue el Partido Popular y por eso el Partido Popular tiene más diputados y más votos que Vox ¿no? entonces bueno yo creo que la estrategia del Partido Popular es esa es conseguir un proyecto de mayorías además lo dicen siempre así el proyecto del PP es un proyecto de mayorías y entra a abarcar a todo el mundo entonces por eso en las comunidades autónomas por ejemplo los PP son diferentes el PP que hay en Madrid porque Madrid es más españolista más patriota pues es un PP pues el de Ayuso ¿no? que es más cercano a Vox y pacta con Vox el de Castilla y León lo mismo ¿no? pero por ejemplo ¿qué PP va a haber en Cataluña o qué PP va a haber en el País Vasco ¿no? el PP que haya en Cataluña seguramente incluso se podrá acercar a Junts y el PP que haya en el País Vasco seguramente se acercará al PNV a los de Puidemont a los que dicen que tenemos una tara en el ADN sí, sí esta banda sí, porque claro porque Junts es un partido sí, sí no, me parece una estrategia inteligentísima yo creo que tienen que fichar a Rodolfo Millar en el PP como analista político porque lo clava no hombre de lo que era antes Ciu ¿no? Junts entonces bueno sí, sí los del 3% los corruptos sí, sí si los conocemos ¿qué partido popular? ¿qué partido popular puede haber también por ejemplo en el País Vasco? pues un partido popular que seguramente se acerque al PNV por ejemplo a las posiciones del PNV en Galicia lo vemos en Galicia el PP no tiene el voto hasta de los independentistas gallegos y por eso el BNGA o el Partido Socialista está desaparecido entonces el PP pues de Feijó ha aprendido eso entonces esto lo que quieren es pues eso hacer un proyecto de mayorías que abarque un poco a todo el mundo ¿no? y eso es lo que piensan en el Partido Popular David hace así con la cabeza y es una pena que no vamos a poder seguir con este debate porque es que el tiempo se pasa volando pero David acaba con una idea te doy 15 segundos para responder a Rodrigo a la estrategia que ha definido y que tienes razón Rodrigo es la estrategia del PP acertada o no yo lo que lee la razón a Rodrigo es que efectivamente lo que tiene que hacer el PP es pegarse a la derecha pero mirar a la derecha como tú bien dices no es mirar al PSOE es mirar a Vox y bueno yo si en Cataluña el Partido Popular se va a pegar a Junts antes que a Vox que sabemos que va a pasar así bueno eso puede ser una clave muy importante para el votante que vote en Cataluña si vota el PP pues ya sabes mejor votar a Junts directamente que por lo menos nos reímos más con sus discursos y con sus delirios pero efectivamente acerta a Rodrigo en que esa está siendo la estrategia del PP pero donde está gobernando goberna con Vox pues sí en Castilla y León en Madrid y en los ejemplos que hemos visto Rodrigo Villar te dejamos ahí trabajando que eres un currante a ver que exclusiva sacas se nos ha quedado pillado le ha llamado Macarena Olona yo creo a Rodrigo no está ahí Rodrigo que te voy a hacer un abrazo oye David que gracias eh la próxima vez te vienes aquí conmigo ¿verdad? la próxima vez de cuerpo presente cuenta conmigo gracias David un abrazo pues nosotros nos vamos gracias por estar en la burbuja ya saben compartan el vídeo denle al like y bueno que esta burbuja crezca y crezca y crezca para que cada día seamos más y denunciemos aquello que el gobierno nos intenta imponer a base de o bien de violencia o a base de decreto o a base de lo que quieran porque no nos resignamos a que nos maten civilmente no queremos hacerlo y por eso estamos aquí en la burbuja viendo este vídeo y compartiendo este contenido como siempre digo que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros alejen a los niños del televisor y alejenles de Irene Montero que Dios les bendiga hasta mañana